Acompañaros un nuevo juego, hoy vamos a probar un nuevo Battle Royale estilo PUBG Con habilidades que es bastante bueno, se llama Super People, el nombre es una puta mierda, no te fíes del nombre porque el nombre Es lo que es, si quieres más vídeos de este juego simplemente le das un like, es gratis, coño A ver, mi arma es la PPSH, supuestamente si la cojo pues al subir de nivel tengo más daño y más cosas, eso está bien Luego mejora el fusil de asalto, o sea mi clase sería PPSH, que creo que es un subfusil Y un fusil de asalto sería lo mejor Vamos a caer por aquí, que dirás, ¿por qué aquí? Ni puta idea, no sé dónde se cae aquí, el caer y yo, mal Porque no tengo ni puta idea, o sea, no me conozco el juego Eh, arma por aquí estaría bastante bien conseguir, ¿sabes? Mira aquí, uh, se lo he acomodado, vale, este arma tiene pinta de ser de tiro a tiro, no tiene pinta He dejado el se lo he acomodado, tío Esto de fabricación yo todavía, todavía no lo entiendo como es Eh, esto ya me va gustando a mí un poco más Del 7, 62, tenemos 120 balas Pues por ahora hasta que consiga mi mochila, pues vamos a tener que apañarnos con estas balas Vale, le he disparado, creo que no le he llegado a dar Pero, disparado, disparado Creo que tengo la sensibilidad muy alta de disparar Bueno, la he apuntado, pero... Mira, 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 mira Uff Primer asesinato Escuchame, te voy a decir una cosa Eh... Guau Espérate, ¿cómo se lunea? Eh, vale, de aquí me quiero llevar esto Me quiero llevar... Un poco más El casco, quizás, también No tiene ni curaciones, ¿dónde está mi vida? Vale, tengo... Oh my god Oh my god Cogemos la PPSH Quitamos esto Y vamos a poner esto por aquí Y mira, esto es la mierda esta Ahí Que esto... Me parece que esto es para subir de nivel Algunas de las habilidades Verdes, en este caso Vale Eh, puedo... Tela, eh... Tela teñida ¿Por qué puedo...? No sé por qué puedo fabricarlo, pero lo voy a fabricar ¿Por qué fabrico tela con el...? Ah, para hacer... Cosconti, Balaxe Uh... Me mola mucho esto de... De crafteo, eh ¿Cómo voy a decirlo? Me mola muchísimo Yo mi objetivo es ganar A toda costa Ah, mira, 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 mira Mira, 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 mira Y yo, perejil ¿Cómo puede ser tan malo, tío? ¡Vamos! Muertísimo Muertísimo Me voy a echarle unas vendas Me voy a echarle unas vendukis ¿Cómo se sube? No lo sé Quiero subir Quiero lootearle, tío Mira, subí por aquí El tío asqueroso ¿Y no se puede subir por aquí? ¿Se puede subir aquí? Bueno, que sí se puede Haz con activarlas Vale, este me lo voy a llevar Y aquí Eh... Hostia, 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 hostia ¿Me deja lootear? O tampoco Ahí hay acumulado que quiero ¿Por qué lo quiero? No sé No sé por qué lo quiero, porque no sé qué coño es Estoy muy herido ahora mismo No sé qué coño he cogido Pero yo necesito Tío, necesito, en serio, te lo digo Mi escudo, ¿cómo está? ¿Se rompe el escudo aquí? Sí, ¿no? Necesito curaciones, importantes las curaciones ahora Mira, aquí hay, aquí hay, aquí hay Bote aquí, ay, madre mía Me gusta mucho que se cura muy rápido Estoy muy malo con el Franco Lo voy a tirar mal, por culo, tío Hace más daño durante 60 segundos Me lo voy a meter para el pecho, por si acaso ¡Coño! A tomar por culo, muy bien Estupendo, me encanta que haya gente campeando en el círculo O sea, tengo una habilidad Que pone, al acercar Al acertar al enemigo Con una escopeta Lo empuja hacia atrás Muy, muy interesantes Para aprenderlo a jugar Voy a tirar aquí mismo Mira, 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 mira ¡Ah, que no está cargada! Fallo, este juego es horrible para eso Este juego es horrible para eso Bueno, el primero El primero ha sido bastante fácil Porque el pobrecito No ha cogido arma porque no ha querido Vale, eh, ¿qué es esto? ¡Ay, mi escopeta! Esta es... Que esta es mi arma Vale, pues vamos a cogerla por... Por esta ¡Ojo! ¡Le he dado, eh! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Oh, oh, 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 oh! Me va a venir alguien por la espalda Y me va a reventar Es que lo estoy viendo venir Lo estoy viendo venir Me va a venir alguien por la espalda Y me va a reventar Si voy con fusiles de salto ¡Hostia, no, 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 no! Llevo media hora apuntando Y tiene que salir el hijo de la gran puta Cuando justo me asomo yo por la ventana ¡Queros! Ah, vale, el dinero que coges en partida Quizás, a lo mejor, sea para esto Porque, claro, tú entras en partida Y te toca un personaje Aleatorio de los que hay Y, bueno, luego tú ya puedes Gastarte dinero, monedas del juego Y seleccionar o aleatorizar Por ejemplo, me me toca uno que Va con MP5 Al romper y entrar por puertas Y ventanas Se activa una pantalla de humo Que infringe daño en la habitación Y luego, aparte, granada mejorada Mejora granadas A granada avanzada Y, bueno, es que tiene muchas habilidades La ulti, ¿qué coño hace? Genera el estante de efecto Que bloquea la visión del oponente Dentro del radio determinado Cogear más Cogear más, muchacho Creo que estás de tiro a tiro Yo creo, ¿eh? No sé por qué me da Que este arma es de tiro a tiro Es que son las... ¡Uuuh! De velocidad Vale, voy a ser una flecha Voy a ser una flecha Algo bueno que tiene Que a la hora de jugar Por ejemplo Puedes elegir Tercera persona O primera persona Vamos a jugar ahora Creo que esta es la primera vez Que voy a jugar en tercera persona Vamos a probar A lo mejor yo Soy más para jugar en tercera persona Que no en primera No sé Aquí porque no llego a otro sitio Iba a ir a la radio Pero me he quedado aquí en la antena Aquí digo yo que habrá arma, ¿no? Bueno, hay una chocolatina Se la puedo tirar desde mí Esto tiene pinta de ser Un estilo de Uzi O algo así, ¿no? Sí, Uzi Pro Uzi Pro Me falta el Pro Gaming XL Max He bajado la sensibilidad De apuntado La he bajado un poco más Porque estoy notando Que se me va un poco a la mierda Entonces estoy notando Que se me va un poco aquí a la mierda Y claro No me interesa No sé ni cuál es mi arma Ah, vale, es el Car Es un sniper Pues yo aquí soy bastante malo Con un sniper, ¿eh? Bueno, en general Soy bastante malo En la vida Soy bastante malo En la vida ya La Uzi Tengo la MP5 Y la SCAR Ok Ok, ok, ok Visión de trayectoria ¿Qué es esto? Ahora puedes ver la trayectoria De las balas enemicas 90% de ataque En la cabeza También puedo velocidad de movimiento Mientras Bueno, bueno Pero escúchame Y es que no solamente eso Sino que es que he visto Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Dio, perejil Que está parado, colega Está parado Digamos, a ver Está quieto en nota, ¿sabes? Digo, si ya no lo mato así Me puedo ir a la mierda Está parado Está parado Mira, una MP5 Está mejor que la mía, ¿no? Se supone que sí Ah, el Car es el que yo necesito, ¿no? En teoría Vamos a quitar Vale Sí, así Así yo creo que muy bien Cuidado que aquí tiene que haber gente Espérate Espérate Como tiene que haber gente Vamos a coger su fusil ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Uy! ¿Qué miedo ha pasado? Coño, que no lo había visto Vendaje Esto me lo llevo Una mira láser Esto también me lo llevo Mochila Esto también me lo llevo El casco está clarísimo Que también La MP5 Vamos a cambiar Pintura Clavos Tela Pólvora No sé para qué es esto Pero yo me lo llevo ¡Uuuh! ¡La tormenta! ¡La tormenta! ¡La tormenta! ¿Por qué en este juego se me olvida siempre mirar la tormenta? No entiendo el por qué Pero bueno La vida no la tengo a tope Me falta Me falta todavía Me falta Me falta ¿Qué es esto? Paquete bélico ¡Uuuh! ¡Uuh! Me llevo el car Me llevo esto Sí, 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 sí Me llevo todo Todo para mí Todo para mí Cápsula de oro también Bueno, 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 bueno Eh... Escúchame 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 No sé para qué es esto de oro Pero para el pecho Que me lo voy a meter Mezcle combinación obtenida No sé qué coño me ha dado Pero me ha dado algo interesante A ver Ahora mismo tengo un franco muy guapo Espero, por favor, que no haya nadie por aquí Entonces me voy a cagar la puta Me he dado cuenta también Que en tercera persona Y desde la cadera Es bastante interesante de cerca Tengo que aprender, tío A disparar más de la carga, tío En todos los juegos me pasa lo mismo Siempre apunto No sé por qué Tengo una enfermedad con el apuntar Siempre Mira, 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 mira ¡What the?! ¿Qué coño acaba de pasar ahí? ¿Qué coño acaba de pasar? ¿Por qué ha volado ese? ¿Ese por qué? No entiendo eso Vale, más arriba Más arriba Más por ahí Uy, chaval Más abajo Escala, escala Escala No me Jodas Vale Eh Miradle, 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 miradle Toma Uf Menudo tiro Menudo tiro se ha llevado Tengo ni puta idea ¿Dónde está? Le he metido Sé que le he dado Pero Mira, mira, mira Vale Está ahí, está ahí, está ahí Ah, que puedo aguantar la respiración Mira, si le estoy viendo la sombra, tío Le estoy viendo la sombra ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué bonito! ¡Bonus de asesinatos! ¡Iji, ji! ¿Qué es esto? Usa para caer ¡Ah! ¡Hostia! ¡Qué guapo, tío! Hay puntos de salto Esa mecánica me mola mucho, eh Pero ve, ve Fíjate Este juego incluso con las sombras Porque ahí he jugado con las sombras ¿Ves visto? Que estaba ahí agachado Digo, se va a asomar Te estoy viendo ¡Oh, oh, oh! Mira, 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 mira Toma, para ti ¡Para tu pecho, anda! ¡Salao! ¡Para tu pecho! ¡Creamos 11! Esto ya me va gustando más, eh Pero esa caseta tampoco es mal El sitio, eh ¡Ajá, amigo! ¡Ajá, amigo! De por aquí Quiero ver la bala ¡Hostia, hijo de! ¡Uf! ¿Qué es esto? Cobre, para mí Eh... Demolición Vamos bien, ¿no? Es que, claro No quiero usar No quiero usar la... Es que si no me pueden matar, tío Lo tengo que usar Lo tengo que usar Porque si no Es que, claro Son... ¡Uuuh! ¡No, no, 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 no! No sé dónde está ¡Uuuh! Me va a matar Ahora tengo la mitad demasiado lenta Me cago en la puta No, ahora no tengo más culo ¡Ajá, jajá, jajá! ¡Aleluya! ¡Le voy! ¡Uh! Está por aquí ¡Ajá, jajá! ¡Ajá, jajá! En la puta que te parió Me cago en la puta Hemos llegado lejos Hemos llegado Hemos avanzado Vamos aprendiendo más del juego Simplemente Si tú quieres ver más vídeos Simplemente tienes que darle un like Es fácil Es gratis ¡Coño! El puto botón que lo tiene ahí Yo ya sé Aunque sean 50 visitas Pero si de 50 visitas La mitad son likes Digo, coño Pues lo han visto a pocos Pero a los pocos le gustan Es gratis Hádmelo saber ¿Ole? Adiós